Bienvenidos al podcast más expreso de España y expreso no porque vayamos rápido sino porque hay mucho café. Soy Paula Púa y Pupi Poison y venimos con más mala leche que nunca, pero con el mejor café, Caiku Café Latte. Y vamos a hacer lo que más nos gusta que es rajar y tomar un cafelito entre amigas. Caiku Café Latte. Bueno, Pupi, hoy vamos a empezar el primer programa y yo quiero decir que han dicho vamos a empezar a grabar a ver qué pasa. O sea, esta es la fe que tienen en nosotras. Si estamos solas, nos estamos grabando en casa. Hay un atril con una cámara, pero ¿sabes por qué es eso? Porque yo me he traído un portátil para currármelo de la hostia y tú te has traído una hoja y estás usando un Caiku de atril. Sí, pero es que a mí me han cogido aquí por natural, ¿vale? Entonces, pues yo mira, me hago mis anotaciones, ¿sabes? Todo además es así como... Es que ni siquiera ni siquiera es un folio tuyo, es el folio que nos dieron en la reunión. Pero yo estoy economizando, estoy economizando. Yo lo único que me falta por reciclar es el aceite porque no encuentro el bote, pero yo reciclo todo. Papel, vidrio, cemento, hojas, escarcha. Yo reciclo exes también. Exes. Pensaba que era algo en inglés de momento. Buah, algo de jóvenes, ¿no? Bueno, el podcast de hoy tengo que decir una cosa. Va sobre comedia porque además producción nos ha pasado una hoja que tienes por ahí. Sí, la tengo aquí. Con una captura de pantalla de lo que sale. Tú seguro que tienes muchos más datos. Yo tengo cosas hasta en amarillo porque yo me lo cubro muchísimo. Amarillo color Caiku. Bueno, vamos a hablar de la comedia. O sea, cuando buscas show Comedia Madrid, esto es lo que sale en Google, que son carteles 100% que parece que lo ha hecho un mono borracho, pero lo que nos interesa es que es verdad que son todos cómicos. Parece de la serie esa de época. Amar en tiempos revueltos. Sí, como de la del bingo, como del casino. Es verdad que el Photoshop no ayuda mucho. Mira, y aquí sale Dani Martínez con un puro. ¿No se supone que estaba prohibido salir de las películas fumando o algo así? Tú ahora mismo sacas aquí un cigarro y te echan y me quedo yo sola. Me fumo un boli. Me fumo un boli. ¿Quién me lo impide? Me lo enciendo con un caiku. Maravilloso. Bueno, pues yo he ido a ver esto. Yo he ido a ver Tinder sorpresa. Yo la mitad son con los míos. El de Tinder sorpresa es con los míos. Andreu Casanova. Es muy majo. Son todos muy majos. La cosa es que es verdad que lo que te sale son todo cómicos. No hay ni una cómica ahí. Una aquí y está y tiene tachada la cara. Y está con la cara tapada. Tiene un punto. Por lo que sabemos, puede ser un tío también. La cosa es que esto no es culpa tampoco de los compañeros que hacen comedias, sino de que las salas tampoco. ¿Y quién tiene la culpa? Las salas que no nos abren un poco las puertas a las cómicas a que podamos hacer nuestro show ahí porque las mujeres no vendemos, según dicen. Es verdad que esto ya se está como arreglando un poco más. Hay salas que ya se abren más y se están dando cuenta de que canta mucho que las tías también podemos hacer en nuestros shows. Así que un besito a esas salas. ¿Y qué podríamos hacer? ¿O por qué crees que...? Bueno, yo por qué me pongo tan seria. Tampoco. Ya, verdad. Pues no sé qué podemos hacer. Pues nada. Yo busqué, mira, de toda la información que tú tienes, yo busqué, pero no sé si lo voy a poder descifrar, que salió un festival que se llamaba Coñumor. Eso es verdad. ¿Sí? Sí. Ah, mira, una cosa que he encontrado. O sea, hay muchas cosas que se hacen. La Riot Comedy, el otro show que impulsa la comedia femenina que se llama Ladies Night, el Coñumor, o sea, al final hay muchas iniciativas que hacen que las mujeres podamos tener nuestros espacios, pero la cosa es que no nos tengan que poner aparte. En el mainstream. En el mainstream. Estoy aprendiendo palabras en inglés para mezclarme con la gente joven. ¿Pero qué palabra te he dicho yo antes que tú pensabas que era en inglés? Exes. Exes. Mis exes. Claro, yo diría mis exparejas. Bueno, pero exes. Exes suena a bar de Madrid. Oh, la talla más pequeña. Exes. Exes. Es como dice un andaluz Excel, ¿no? Un Excel. Exes. No, sería Ezer. 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 Exes es la francia esa de... Exes. 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 Purón. Purón. Purón porfem. A ver, yo creo que podemos empezar, Pupi, contando nuestras mierdas. Contando nuestras mierdas. Es decir, no, no, todo eso era paja de relleno. Ahora vamos a empezar de verdad. Y a mí, por ejemplo, que no soy mujer del todo. ¿Ah, no? No. Soy ambigua, mujer ambigua. Todavía tú crees que yo podría, o sea, yo podría a lo mejor acceder. Si me quito todo, dirían sí. Pero si me presento así, hombre, desnuda del todo, no, tampoco. Pero si yo me presento... O sí, o sí, quién sabe. ¿Cómo se pueden conseguir las cosas ahora mismo? A lo mejor ves, hola, soy Pupi Poison, y a lo mejor te consigues cuatro bolos. Sí, o a lo mejor consigo que me echen la primera directamente, ni el casting, ni nada. Bueno, podríamos probarlo. No, yo creo que, por ejemplo, en mis shows de humor, que ya no son... O sea, yo no trabajo... Tú te sientes desprestigiada como mujer, y lo vemos, pero es que las mujeres que somos de dentro de un hombre, hecha mujer para afuera, de repente es como nos quedamos en locales de ambiente. Y además con la gente, borracha. Pasadísima. Borracha, que ni te miran. Yo una vez actué de espaldas, porque nadie me miraba, y yo dije, ¿qué más da? Entonces me puse de espaldas, y yo... Y de vez en cuando miraba... Cuando te dijeras, no había nadie. No, no, seguían bailando, todo el mundo de espaldas. Y lo único que pude hacer para llamar su atención fue empecé a gritar y enfadada. Y dije, ¡estáis saciando el vacío! ¿Por qué ahora me queréis? Y entonces la gente entendió la broma y se empezaron a reír. Y no era broma, era dolor real. Era dolor real. Esos fueron tus inicios, por ejemplo, para llegar a trabajar en este mundo, y en el mundo del humor también, fueron complicados, porque por ejemplo, en el tema del stand-up es verdad que ahora mismo está cambiando, es más fácil que una mujer acceda, pero hay caspas nuevas. Por ejemplo, antes nos decían la frase casposa de las mujeres es que no sois graciosas, y ahora eso como que se va yendo un poco, pero han llegado frases nuevas con caspa, the new era of caspa. Y hay otras frases en plan de, por ejemplo, es que ahora las mujeres en comedia lo tenéis más fácil porque estáis de moda. Bueno, perdona, no es que estemos de moda, es que los programas están dando cuenta de que canta muchísimo, que todos tus colaboradores o todos tus guionistas sean tíos. Entonces, cuando te ofrece una prueba de guión y dicen, no, están buscando una mujer cómica para este programa, qué suerte tenéis. Es como, qué suerte no, porque luego investigas y dices, coño, es que del equipo de guión que ya está formado, los ocho otros guionistas son tíos. Entonces, suerte no, colega, es que somos el último mono. Pero ahí entonces se está como justificando por la de new era of caspa, como me has dicho. ¿Te ha gustado lo de new era of caspa? Sí, sí, podría ser una serie perfectamente. De new era of caspa. Que meten a una figura femenina solo como para justificar, porque luego al final todo el equipo son varones. Claro, la cosa es que yo no creo que me estén cogiendo para lavar la carita a nadie. Yo creo que, o sea, está guay que se estén dando cuenta ahora de que hacen falta mujeres, porque hacen falta para tener una visión nueva y una perspectiva nueva. O sea, hace falta tener una mujer, o sea, una mujer no hace falta tener mujeres en el equipo, pero lo que no mola es que ahora nos tengan como la lavadita de cara de los programas. O sea, creo que tenemos que conseguir todavía que... Bueno, se está lavando la cara a mucha gente también. Que se está lavando la cara a mucha gente, mucho problema y mucha cosa. Menos yo, yo no me la lavo. Yo no me lavo la cara, pues si me lavo la cara no salgo en nada. Te vas poniendo encima de cada cosa. De hecho, esto es del lunes, del lunes pasado. Sí, por aquí creo que no llego. Por aquí creo que no llego. ¿Y tú crees que es diferente el humor de las chicas? Porque ellos, al principio, hay mucha gente que ha dicho es que no tienen gracia, ¿no? Es que eso, o sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, al final yo creo que es gente que dice no, es que el humor femenino. ¿Qué coño es el humor femenino? Claro, es que se piensan que todo el rato decimos vulva, testículos, pero en fuerte. El de las mujeres dicen que es que todo el rato decimos coño, coño, el chocho, el sexo, tal, que es como primero, si una mujer, una cómica quiere hablar de sexo, no debería pasar nada porque los tíos han estado hablando de sexo toda su vida y todo el club de la comedia y nadie les ha dicho nada. Y con las mujeres, si empiezas a hablar de sexo ya, cuidado, cuidado que está hablando de sexo. Porque es como que tú debes ser señorita. Yo lo que me he dado cuenta de los monólogos así que he visto es que puede, la gente que sale, los hombres que salen, venga, a por ellos, a por ellos, da igual lo que digan, pero si al final dicen ¡Cólo, la hostia! O, y no sé, no sé cuántos, ¡Joder! Y es como... ¡Ah! Hay una cosa que puso, un cómico que creo que eran Andra Farinha, si me estoy equivocando, lo siento mucho, creo que era Andra Farinha que puso... Da igual, me voy a equivocar mucho. Que puso, un insulto no es un remate de un chiste, es como, ¡gracias! O sea, al final un chiste... Me lo voy a apuntar, ¿vale? Joder, un chiste tiene una estructura, apúntatelo, pero que se entienda la letra. Me lo voy a apuntar aquí, importante. Al final un chiste tiene una estructura, un chiste es cualquier cosa que tenga la intención de hacer reír, y eso es así, puede tener estructura o no, pero es verdad que los cómicos que somos muy de... Mira yo que me he hecho aquí estas cosas en amarillo, o sea, los que somos muy así, sí que nos mola que el chiste esté construido, que esté bien, que esté bonito, y que tenga una estructura, porque es más fácil que funcione. Voy a poner un chiste, es repasar en amarillo. O sea, yo soy un poco el Hermión de la comedia, ¡mira cómo me he subrayado todo! Tengo otras ventanas cerradas, ¿verdad? No creo que veáis nada. Como la gente que estudiaba y al final se subrayaba todo en amarillo. Se subrayaba todo. Es como todo importante, tío. Todo es importante. Ojo, a mí otra frase caspa que me dijeron es en plan de, la han puesto ahí porque es una tía y está de moda. O sea, yo cuando empecé en un programa de guionista en tele... Bueno, a mí no puede pasar eso ahora, que estamos de moda. Claro, pero es que no es porque estemos de moda o no, es porque tenemos un talento y por fin se está viendo. O sea, al final creo que la gente que no consigue, y por gente me refiero, en mi caso fueron varios hombres, se metieron conmigo, me criticaron porque dijeron... A ti, a ti, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A ti, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, apúntame, apúntame, que los busco por Instagram y me digo, hola, qué guapo. O sea, yo estuve de guionista en un programa de tele y luego estuve haciendo pantalla, haciendo reportajes y tal, pues un par de veces, y dijeron, no, la han puesto ahí porque es mujer y es tan de moda. Es como, no, perdona, porque yo me he hecho, me he pagado mi buena pasta en una carrera, en una universidad de monjas y me he dejado mi buena pasta ahí para estudiar el periodismo y audiovisuales aquí donde bebes. Y yo había hecho tele y ya tal, lo que pasa es que como llevaba solamente, llevaba muy poco haciendo stand-up, hay mucho pureta dentro de los monólogos, es como, ah, si no eres un true comedian, no te mereces estar ahí. Así que achacan que estás ahí por ser mujer, no porque te vaya bien las cosas, no porque sepas hacer algo. Pero no crees que eso es un poquito de miedo también. Puede. Un poquito de, a mí me da miedo, viene una chica joven, atractiva, guapa, con chaqueta roja. Con chaqueta de cuero que no se les... Al decir con chaqueta roja, la gente imaginará que siempre llevas la misma chaqueta. Con unas olapas que parezco el Jurassic Park que hacía así, que tiraba ácido, ya que no se me cierra el joder. No pasa nada, si estás abierta a contratación. Y entonces a esa persona, a ese pureta de la caspa, ¿esa sería de la New Era of Caspa? ¿O de la antigua? Pues de repente le da miedo. Entonces, ¿qué va a decir? Pues va a decir, jolín, viene una persona y me da miedo que me quite el puesto, porque la veo más joven, preparada, con una carrera. Yo no tengo carreras, solo en las medias. Y encima, tiene gracia. Entonces, hay mucha gente que le tiene que dar un poquito de miedito. Entonces, ¿cómo lo va a justificar? Pues sacando mierda. Claro. Es que no esperaba que dijeras mierda. ¿No puedo decir mierda en un podcast de Kaiku? No, sí se puede decir. Kaiku Café Latte, tu café favorito. Ya está ya, con esto pues compensa un poco, ¿no? Sí, compensa eso. ¿A ti te ha pasado algún episodio de estos? A mí, directamente por el humor, es como el público, o el tipo de público, incluso el público, supone que sería el que estaría a mi favor, también ya da por hecho que te pones una peluca y sales ahí y dice puta cerda, guarra, maricón, lo otro, anda, haces así, yo quiero bailar toda la noche, y dices, tócame, tócame, y que no hay más, ¿no? A mí, por ejemplo, del programa que yo estuve, Drag Race España, temporada 1, pues me ha escrito gente, y por ejemplo, hay un mensaje que me mandó un chico que venía a verme a los shows, y entonces el mensaje decía lo siguiente, hola pupi, te he visto en el programa, y me has encantado, yo iba a verte a los shows en Chueca. ¿A los que estabas de espaldas? Sí, pero estaba borracho y no me daba ni cuenta de lo que hacías. Y entonces era como, ah, claro, entonces hay mucha gente que está de fiesta, entonces, estoy de fiesta, estoy bebido, presto atención un minuto, luego me voy, me bajo abajo, me subo aquí, bailo contigo, conga, un super party, vendré tú de conga, de repente te veo, y es como, veo una frase, veo algo, pero ellos consideran que no están viendo un show porque yo no he pagado una entrada, ¿sabes? Entonces, cuando tú pagas una entrada, ya sea 5 euros, tienes la sensación de que eso es un espectáculo y que eso aporta algo o tiene una gracia o tiene un sentido, pero si de repente, ya no, si yo no puedo entrar en una sala de cómicos, ni de cómicas, porque no hay, ni de drag cómicas, ¿eh? Una sala de drag cómicas. Me imagino una cómica dragón. Cómica dragón. Reina de drag cómicas. ¿Por qué? Eso no está patentado, ¿no? No, apúntalo. Apúntalo tú, con tu letra. he patentado el nombre, he patentado el nombre mío y me han tardado 6 meses, o sea, no sé, hace ni un día. ¿Ya siguen patentar pupi? ¿Pate pupitar? ¿Pupitar pompe? En pelopantentado. En pelopantentado. Sí, he patentado el nombre, no sé para qué me sirve, porque todo el mundo me lo escribe mal, que será parte de la comedia. Pues eso que, al final, la gente no valora mi comedia porque ni siquiera piensa que se esté trabajando. Es como, tú has salido ahí porque te apetece y porque te gusta. Mucha gente de, ah, pues o sea, que subís y soltáis lo que se os ocurre. No, colega, que hay un texto que yo me he trabajado durante meses. ¿Sabes lo que tengo en amarillo yo subrayado en este texto? Para que me vengas a decir que me lo estoy inventando en el escenario. Pero ahí está también la magia que parezca que es natural y que sale en ese momento. Tiene que parecer natural. Y el problema es que a tus amigos, ¿no? Pues oye, no puedes conseguirme entradas y esto no a mi gusto para verlo. Sí, a quien quieras, además son todos majísimos. Mira, este le he visto. Andreu Casanova, y lo tacha. No, Andreu Casanova es muy bueno, es muy muy bueno. Este le he visto, pero luego sale también por... Ah, no es el mismo, pero... Ah, que está más calvo. Tiene dos carteles... está más calvo, pero está más bueno estando más calvo, ¿eh? Esto hay que... ¿Tú crees? Esto hay que lanzar un nórdago a favor de los calvos porque... Sí, sí, sí. Ah, sí. Yo creo que sí. Bueno, pues yo creo que le vi... ¿Cuántos calvos hay en este... ¡Nadie! No hay ningún calvo de los que nos están grabando. Mira, este me... Pero es que están repetidos. Este me gusta. ¿Cuál te gusta que te lo presento? Yo creo que este, el que va de parrado. Ay, sí, no lo conozco demasiado. Lo tengo en Instagram. No, vaya. Dani Martínez sí le conozco. Sí le. Sí le tengo. Pero... No digo más. Este sí me gusta. A ver, ¿quién es ese? Polinesca, ¿lo habéis puesto tan pequeño, de verdad? Es Agustín Jiménez, pero muy joven. Es Agustín Jiménez, pero súper joven. ¿Quieres decir también que los carteles encima se ponen las fotos de más jóvenes? ¿Quieres decir que los carteles de comedia son el nuevo foto de Tinder que te la pones desde hace 10 años? Bueno, es que ahora ya con los filtros, yo creo que le he pasado los filtros también. Yo igual, ¿eh? Mi cartel de comedia va a ser yo con el filtro del conejo. Creo que voy a... ¿Tú has estado en algún cartel tú sola? No, en septiembre sí. Acabo de dar la exclusiva. ¿A qué momento? Sí, hija. ¿Pero en este programa o en otro? Aquí. Pues, ¿qué exclusiva? Acabo de dar aquí la exclusiva de que en septiembre voy a tener un show que no sé cuándo se emite esto, que a lo mejor se emite en diciembre. Entonces ya quiero decir no ha venido nadie a verme, no se ha venido ninguna entrada. Polín. Pero bueno. ¿Y dónde va a ser? ¿Puedes decirnos más datos? Sí, en un local que te va a encantar. Se llama El Golfo. El Golfo. Me la voy a apuntar por aquí. Pupi, yo te quiero preguntar. Pregúntame. Mira, voy a leer una pregunta que nos han puesto. Sin decir nombres, nos han pedido que contemos experiencias en los que nos hayamos sentido discriminadas a la hora de conseguir trabajo de lo nuestro. Yo tengo salsillos. Pues yo es que a mí cuando me discriminan yo creo que no me doy cuenta del todo. Porque yo ya no te das cuenta. Porque yo ya me hago como la gracia y me discrimino y me tal. Pero así por comedia, o sea, a mí me han como discriminado por dedicarme a la comedia en un trabajo de los otros que se consideran normales. ¿No? ¿A qué te refieres? ¿No? O sea, ¿qué nos refieres? Pues normal es trabajar en una oficina. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Oye, chica, yo digo de verdad. Yo que sé que trabajo normal. No sé que es para ti normal. Es una oficina. Ya, bueno, es que normal también sería una frase de Casparo. Normal decir. Bueno, sí. Bueno, pues hace años yo vivía en un mundo normal. Ahora ya es un mundo mucho más variado. Yo, por ejemplo, yo estudiaba teatro, interpretación, canto, baile, claqué, no sé para qué, para hacer así, clic, clic, clic. Y entonces yo necesitaba dinero y iba a lo mejor a un trabajo normal, una tienda de ropas. Y entonces cuando yo ponía el currículum hacían así, que era este mismo papel. Era este mismo papel. Con las fotos de Agustín Jiménez joven también. Era este mismo papel. Era el mismo papel. Y entonces se veían no sé qué o no se va. Y entonces veían teatro, escuela de no sé qué, teatro de no sé qué. Decían. Y me lo decían directamente. Yo no te voy a coger. Y entonces era como de no me cogen en una cosa de teatro, no me cogen en una cosa de comedia porque no eres súper conocido o porque haces un show de drag y es como de esto es para el parque del oeste. No, para aquí. Para las siete tetas. Y entonces de repente como que te discriminan. Pero a lo mejor la mujer esta que pasó que desde aquí la mando un saludo a esa chica de ese comercio que me dijo anda, he visto que haces despedidas de soltera. Dice, no te voy a coger para esta tienda de ropa. No sé que me llenes esto de para esta tienda de ropa fresca. Esta tienda de ropa fresca. Pero te voy a coger el teléfono que tengo una boda. Y entonces es como o sea, no me coges para esto pero me de repente... Me consideras válida para cierto trabajo pero para otro no. Claro, y muchas veces te dicen no porque no vas a venir porque mañana te sale un corto o un tal. Como que también se asocia el mundo del espectáculo a la inestabilidad y a la falta de profesionalidad. A mí me empezó a pasar pero es que yo lo hice al revés. Yo empecé trabajando en cosas y tal luego estaba de fija en un periódico digital conocido y ahí ya empecé a hacer... Yo repartí el periódico. Igual el mío era digital igual lo podías repartir por los DMs. Pues digital también lo repartía así con el móvil hacía así. Y luego empecé a hacer stand-up y ya cuando empecé a hacer stand-up dentro del del periódico en plan de... Yo sé que se me miraba mal y colegas que yo tenía ahí en plan de voy a empezar a hacer comedia no sé qué tal se ve que aquí no cobra bien. ¡Pues no, no cobraba bien! ¡Me pagabais mil pavos estando de redactora fija! Es un poco... Es muy poco. Yo creo que es un poco como... Porque yo también viví en la época de William Shakespeare cuando... Si nos quedábamos reído y miráculado porque hay mucha gente que me ve muy mayor que al principio el teatro... No, si mayor eres no pasan... Sí, claro. Sí, soy muy mayor. Soy casi Vulturi. He conocido a todos los papas que al principio el teatro solamente lo podían hacer los hombres y por qué hacían... Pero te has ido muy lejos, ¿eh? Pensaba que te has ido muy lejos. Bueno, hay que irse a la raíz del problema. Pensaba que te ibas a ir a tus inicios pero que te has ido al inicio del teatro, colega. Pensaba que te ibas a ir no sé, hace 20 años. Claro, pero... Vámonos. Vámonos al inicio. Claro, pero que se haya ido avanzando, por ejemplo, entonces ya en una serie de televisión y un tal ya si sale la mujer, sale la madre, sale la profesora, ¿no? Tú imagínate que saliera una serie de televisión y saliera Antonio Resines haciendo de oficinista, ¿no? Como en los TikToks que hay tíos que se ponen un mocho en la cabeza para hacer de tías, pues Antonio Resines con un mocho en la cabeza haciendo... Pero salen tías haciendo... O sea, no salen tantas tías a lo mejor haciendo como personajes masculinos en los TikToks. No. Ahí hay un melón que no sé si abrir. Tú lo que quieras. No, que ya está el melón era esto, que hay tíos que se ponen un mocho en la cabeza para hacer de tías pero las tías... Bueno, Esperanza Gracia hace de todos personajes del mundo que es maravilloso. Es maravilloso. ¡Oh, Dios mío! ¡Está igual! Casi rompo el decorado, me he hecho mucha ilusión. Pero no me acuerdo cómo es el nombre del niño. No, Jonathan no. ¿Jonathan? No, me gusta cuando sale así como la mata. La mata. Me recuerda a la mía que mi madre se pone una pinza de la ropa aquí así. ¡Jonathan! ¡Jonathan! ¡La casa! Es una mata así. Me gusta mucho, tío. A ver, a mí por suerte yo... Esto es un poco white woman problems porque no es discriminación ni nada. Yo por suerte aparte de lo del periódico no me he sentido discriminada demasiado porque luego cuando queremos a una mujer que haga humor de chica o sea, es que no es... Bueno, hay un melón ahí asqueroso. ¿Humor de chica? Sí, claro. Es que se creen que todas las mujeres cómicas hacen ese mismo tipo de humor que es humor de mujeres. Bueno, perdona. ¿Humor de mujeres? ¿Hacen el mismo tipo de humor? Claro, es que no es así. O sea, igual que el humor de mujer... O sea, está el humor negro, el humor blanco, el humor verde... O sea, pero no hay un humor de... ¿Sabes? O sea, igual puedes tratar temas sobre mujeres, pero no todas las mujeres somos una mente colmena que hablemos de exactamente lo mismo. Igual que los hombres tampoco. Y a mí muchas veces me jode un poco eso. Yo cuando estoy en un show o en un open y soy la única cómica que hay, normalmente a los cómicos lo presentan como viene el primer cómico de la noche, el segundo cómico de la noche, el tercer cómico de la noche y voy a salir yo y de repente ¡Bueno! ¡Atención que viene una chica! ¡Uy, venga! Una chila, primera chica. ¡Venga, que hay que animar a la comedia femenina! Como si fueran inválidas. Como, si me quieres ayudar, trátame normal. Pues sal con muletas. Claro, trátame normal. No me vendas como ¡Quincón ha llegado a la ciudad! No la miréis a los ojos. Tío, trátame como una más. Es que no me estás haciendo y cuando luego ya te ven, tú haces tu numerito. De repente un desprecio impresionante. No, pero porque me pongo en su mente, ¿no? Cuando tú haces tu numerito, tus cositas, ¿de repente ya te ven como igual? Sí, sí, sí. Cambia mucho. O sea, yo desde que empecé hasta ahora que soy alguien, ha cambiado. Oye, que sales en Wikipedia que te he buscado. Salgo en Wikipedia y ¿sabes qué me han puesto? Es sobrina de, porque mi apellido real es Cantó y alguien ha puesto, unas amigas han puesto, es sobrina del político Toni Cantó. Bueno, ¿político? ¿Será verdad? Bueno, del político, claro. Es sobrina de lo que sea Toni Cantó. ¿Pero es real? Ajá. Habrá que averiguarlo. ¿No lo sabes? No sabes si es verdad, ¿no? No, a mí me han puesto en Wikipedia una foto que salgo con unos focos y salgo con la cara azul que parece que va un personaje de Inside Out. Tristeza. Tristeza, sí. Mi foto de Wikipedia es como, hay como un píxel de foto, o sea, ocupa lo que un píxel y me salen unas caderas como así, como, bueno, eso es horrible, pero gracias al chaval que la puso porque es el mismo que la hizo. Entonces, pues bueno, tampoco me voy a quejar. No te quejes. Pues yo creo que sí, yo creo que lo que tiene que haber es más comedia o luchar también de una forma que ellos digan, bueno, viene, pero como poquito a poco, al final, si luego a ti te ven el show y dicen, oye, pues es muy enrollada, oye, pues qué gracia tiene y no es agresivo porque yo creo que ellos piensan que es, me vas a quitar el puesto y encima te vas a reír de mí o como que me vas a atacar porque lo ven todo como muy, la posición de la cómica como que va a ser en contra del hombre, que a veces lo es. Que a veces lo es, que a veces lo es y puede ser, pero yo también es verdad que igual que te digo que al principio era muy jodido y que me sentía muy mal y tal, ahora te digo que mis mejores amigos están en la comedia, entonces todo ha acabado bien. Mis mejores amigos pero al principio me odiaban. No, y son todos mis ex también, y te digo que no. Bueno, es que entonces tú no eres la más adecuada para hablar de estos temas. No, soy un poco puta. O sea, que, ah, ahora lo entiendo todo cuando al principio de todo ha dicho mis exes y lo ha remarcado porque en realidad ella estaba hablando el subtexto. Eso no me acuerdo de cuándo te lo he dicho. Al principio de todo, rebobina. ¿Rebobina? ¿Rebobina es R-W-W o F-F-F-D-F-D-U? R-W-W. Vale. Que tú has dicho no se queden tus exes y era porque todos tus exes. Bueno, de todos no. De hecho, ahí no hay ninguno, tengo que decir. ¿Seguro? Seguro, de esos no. No tienen tanto éxito. Leo Harlem. No, pero con Leo Harlem trabajé y es súper, súper majo. Ya, claro, ahora vas a decir súper majo. Y has hablado mucho de Andreu. Andreu. Andreu, me parece que tiene un sex appeal. ¿Cuándo está calvo? Que fue la época que tuvisteis... No, no, yo con Andreu no he estado. Deja de intentar sacar nueva vida. No, no, con Andreu no he estado. No, no, con ninguno. ¿Con ninguno? Bueno, creo que podemos terminar con... Aquí nos han preguntado una cosa que me gusta mucho. Experiencias vividas trabajando de lo nuestro que podrían formar parte de una sitcom. Pues yo creo que todo. Aparte de todo. Yo creo que todo. Toda mi vida sitcom, pues, ¿qué significa? Sit es... Comedia de sit. Sit sentarse. Comedia de sit. Una comedia, tía. Una comedia. O sea, ¿qué significa sitcom? ¿Qué significa exes? ¿Qué significa...? ¿Qué edad tienes? 150. ¿Me sacas 125 años? Pero es que aparte de mayor tengo como dislexia como ahora del este. Entonces, yo, por ejemplo, ayer estuve en la calle Valencia. Sé que voy a la calle Valencia y en un momento me despisto y miro y leo violencia. ¡Wow! La calle... Sí. O sea, leo otras cosas. A mí me pasan cosas cutres como que voy a actuar a un sitio, me dicen, perdona, ¿tu entrada? Y yo, no, pero si soy la que actúo. ¿Cómo tú? Ah, ¿tu entrada? O sea, me piden la entrada y yo, no, pero si la que actúo soy yo. Ah, bueno, pero yo también, yo he tenido que sacar el flyer y al portero. En plan de mía, soy esta. Soy esta. Llevo otro pelo hoy, pero mira, y hacen... Espera. Sí, llaman y tal. Y llaman y ya confirman. Pero bueno. Pues bueno, creo que podemos dejarlo aquí, el primer episodio. Lo vamos a dejar. ¿Te cae que u café latte? Es que me están haciendo así señales de eso. ¡Habéis pasado media hora! Ah, vale, que dejamos el programa. Es que me has dicho, yo creo que lo dejamos aquí y he dicho, me está dejando. No, nunca he dejado a nadie. Bueno, sí, una vez, pero, pero, pero no. Madre mía, tantos sexos y la han dejado todos. Sí. Pobrecita. Claro. No puede vivir de la comedia. Tu vida sí que es una tragedia. Mi vida es una tragedia. Pues nos vemos en el próximo. Adiós. Caicurs, 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 ¿cómo se llama? Caicurs. Caicurs. Caicurs café latte. Hasta latte.